Música Hola, ¿qué tal? Buen mediodía ¿Cómo están? ¿Qué hago yo ahí? Hola, buenas tardes para todos Comienza a disfrutar Comienza a disfrutar ante cámaras ¿Qué cosa? Y su cumpleaños ante cámaras Ah, muchas gracias, muy amable Pero qué maravilla Ya empecé a disfrutar, me desperté con una congestión Una especie, una cosa rarísima A mí, un resfrío, imagínense lo que podría ser No, claro, sí Por la parte de su fisionomía que compromete Puede llegar a ser mortal Después se me disipó Esto no es un cumpleaños, es un carnaval Sí, esto de todo Detrás de cámaras Chicas que baten palmas Vivo como dicen los cantantes Palmitas Arriba y arriba Porque viste que quedó, ahora todos dicen lo mismo Las palmas y arriba, hay que dice y todo Pero como dicen palmitas ¿Palmitas dicen? No sé, a ver las Pero todavía Lerner decía, a ver esas palmitas Lerner, Lerner Ah, sí, el que toca las teclas Sí, sí, el tecladista Le pregunto una cosa Usted que ha hablado de palmitas No, no No, no traje, no No trajo No trajo, está Ya está Qué bueno que lo dijo temprano Usted sabe que yo frecuentemente traigo repostería a las chicas Pero esta vez yo entiendo que si es mi cumpleaños yo no tengo que aportar nada Tengo que ser motivo del agachajo de las compañeras y compañeros Qué suerte que me lo dice porque las compañeras jamás me han convidado con todo lo que usted trae No, bueno, frecuente me da, tampoco es todos los días O sea, felicito a las compañeras que son agasajadas por el compañero Lamento no integrar el grupo de... ¿Palmitas trae? Palmitas alemanas Alemanas Sí, desde hace tiempo traigo Desde hace tiempo Sí, sí, cada tanto Usted sabe que... No, tampoco toda la semana porque si no se me acostume Usted sabe que hay versiones encontradas al respecto, ¿no? ¿De las palmitas alemanas? No, de la veracidad de que usted trae Y de que trae frecuentemente, más aún Tengo testigos Sí, pero serán comprados los testigos con las palmitas O sea, como... No, por favor Acá en el estudio parece que no hay unanimidad al respecto, eso te lo... Perdón, ahí nada, guarda el silencio, ¿no? Ya dicen que sí, ¿ves? Ya dicen que sí, ahí está Una... No frecuente, pero cada tanto Bueno, Estavillo, te advierto que Ovaldía y Estavillo quedamos afuera Parece que Gagliotti algo tiene probado Hay varias, sí, hay varias acá que... Cosas veré de Sancho De cualquier manera, bueno, comenzamos un nuevo encuentro con ustedes Afortunadamente algunos empiezan a cumplir viernes Lo que quiere decir que es sábado, domingo y lunes Va a ser un... No, porque el lunes trabajamos Los periodistas y algunas otras personas Que, bueno, vamos a estar cumpliendo nuestro trabajo Como lo hacemos de mañana Bueno, o sea que le toca un fin de semana de cumpleaños De cumpleaños, sí ¿Empieza esta noche? Empiezo esta noche, mañana sigo los festejos con el debut del Loco Abreu en el Palermo Con la camiseta de Central Después de noche en la vieja farmacia Solí con Luis Orpi Es un fin de semana movidito Yo quiero saber, estos muchachos que vinieron en cantidades ¿Están invitados a su cumpleaños? ¿Te referís a la Oclerotatus albifaciatus? Exactamente Le vinieron en patota, eso sí, ¿no? Es una de las 70 especies de propias del Uruguay de mosquito Teníamos la Culex, no le damos bolilla, ¿no? Después apareció el ADS aegypti, enfermedad, complicaciones Y estábamos pendientes Y ahora resulta que teníamos 71 de ellas La Oclerotatus albifaciatus, mosquito Que es responsable de una picadura que da un cuadro alérgico en las personas También complicaciones en las mascotas Efectivamente, a los animales los perjudica de una manera especial Vamos a ver qué es lo que piensa hacer la Intendencia aquí en Montevideo Ya nos han advertido más temprano Que no son de la idea de fumigar Que la fumigación no sería una solución Y está Annalise Verón Directora de Salud de la Intendencia de Montevideo En el primer móvil que le regala Lorena Boggio Ah, bueno, muchas gracias Lorena, muy amable Lorena, bienvenida Hola, hola, buenas tardes para todos Mientras ustedes hablan de palmitas y nos tientan Nosotras acá estamos sufriendo las picaduras de los mosquitos Este es como ustedes presentaban con Annalise Verón La Directora de Salud de la Intendencia de Montevideo Bueno, ¿de qué se tratan estos mosquitos? Que son de un tamaño recargado ¿No es el Culex? ¿No es el Aedes? No, por suerte no es ninguno de los dos Bueno, en realidad el Culex es bastante inofensivo Al igual que este, que es el Oclerostatus albifaciatus Así se llama Mosquito tan común como el Culex en nuestro país Lo que pasa es que hay una proliferación aumentada Dada las lluvias que tuvimos una semana antes A ver, a todos nos sorprendió que hace frío Y están los mosquitos en una presencia importante Son resistentes al frío, tanto sus huevos como el adulto Y de hecho en este momento me están picando la espalda Este, pero bueno La forma en que ellos tienen de comportarse en cuanto a la eclosión Es, sus huevos están en algún terreno húmedo Seco al momento, cuando viene la lluvia y llena el charquito Los huevos eclosionan, demoran entre 6 y 10 días Hasta 14 en eclosionar Estamos en el tiempo justo después de la lluvia escopiosa Que tuvimos en el que eclosionaran Y tenemos una invasión en Montevideo ¿Nos espera un invierno así? Esperemos que no, esperemos que no Pero bueno, no podemos asegurar que no los haya De cualquier manera son inofensivos para los humanos Más allá de lo molesto de la picadura, de la alergia que puedan causar Pero no están transmitiendo ninguna arbovirosis De las que tanto nos preocupa como las de la EDES, ¿verdad? ¿Cómo lo distinguimos? Bien, este mosquito es un poco mayor de tamaño que la EDES Es de color marrón Los que hemos encontrado hasta ahora tienen las patitas bastante largas Y bueno, es bastante diferente a la EDES a la simple vista La Intendencia no tiene previsto fumigar ¿Cómo se lo puede combatir? En realidad se combate igual que el resto de las plagas con fumigación Pero lo mismo que habíamos dicho durante el tiempo de riesgo de la EDES Es venimos controlando bien y estamos en un equilibrio importante con la EDES De hecho, la EDES viene disminuyendo en su población en forma muy sensible No queremos romper ese equilibrio ecológico Pero venimos monitoreando Si sigue aumentando en esta cantidad y apareciendo Es probable que en áreas verdes importantes Como parques o plazas de mucha concurrencia de público Hagamos alguna fumigación ¿Para cuándo sería? Y en este fin de semana estamos valorando tal vez salgamos alguna Y en la semana que viene, obviamente, que vamos a seguir El monitoreo es diario y venimos viendo cómo venimos de población ¿Esa fumigación abarca a EDES, abarca a Culex y este otro también? Sí, el tema es que cuando se hace fumigación Se mata los mosquitos y cualquier insecto Y de ese equilibrio ecológico es el que hablamos Cuando fumigamos matamos lo que haya Y el tema es que también se puede prevenir la picadura mediante los repelentes Igual que decíamos en la EDES Y adentro de los domicilios con los insecticidas O con las pastillas Igual los vamos a eliminar Y bueno, de repente con el cuidado de la población Y si no nos exponemos tanto como nosotras ahora Podemos lograr ¿Este mosquito es más proclive a generar alergias? ¿Que el Culex, por ejemplo? ¿Por el tamaño del mosquito? No es más proclive Pero digo, bueno, igual las puede generar, obviamente O sea, seguimos como en verano ¿Ponemos la pastillita para dormir o mosquiteros? Exactamente, los mosquiteros, las pastillas para dormir El repelente cuando estamos en espacios públicos Mientras tanto, aguantar Exactamente Muchas gracias Al contrario, quedan las órdenes Bueno, ya saben entonces cómo defenderse de este mosquito Que esperemos que no nos acompañe durante el invierno Y tengamos en cuenta que es probable que este fin de semana Haya fumigaciones en espacios verdes Lorena Bueno, pregúntale a la doctora Si los cuadros de alergia pueden llegar a ser severos Por lo que decía, da la impresión de que no es así Pero si estas reacciones alérgicas Pueden llegar a resultar complicadas para las personas afectadas Bien, a las personas que, bueno, les causa alergia a las picaduras de mosquitos En este caso, ¿podrían darse casos o cuadros complicados de alergias intensas por este mosquito? No están descritas ninguna alergia importante Excepto aquellas personas que sean extremadamente alérgicas Y que pueden desencadenar cuadros que no puedan ser previsibles Pero como lo pueden hacer a cualquier alimento u otro alrogeno, ¿verdad? Este mosquito no produce una mayor alergia que vos No, no, en absoluto Bien, no sé si quedó contestada la pregunta, Gerardo Sí, sí, dale Perfecto, gracias Lorena Yo creí que los había invitado a ustedes, Otelo ¿A quién? Para dar un cumpleaños masivo, así Un carácter masivo de cumpleaños No, 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 en principio Qué horrible, igual Yo toda la vida me quería ir escuchando que el frío no los dejaba volver A los mosquitos Sí Y no, teníamos ahí un impasse Y estos parece que aguantan el frío Se están adaptando Esperan dentro de sus huevitos Y cuando pasan de 6 a 10 días, se explosionan Yo lo que veo es que el cambio climático nos va a llevar puesto a los humanos Ahora, el resto de los bichos están de lo más contentos Se adaptan, se cambian, se van haciendo a otras partes del mundo Pero bueno Tienen más rapidez que nosotros para adaptación Exacto, sí, sí Eso es muy cierto Bueno, están desde antes, desde bastante antes que los humanos, ¿no? Y vio que dicen que las cucarachas nos van a sobrevivir, ¿no? Bueno, sí, es muy probable Yo no se los dejo pasar ¿No? Cada vez que encuentro una, le digo, serán otras Vos no Serán tus parientes, pero Bueno, vamos a recordarles a ustedes los contenidos de nuestro programa en el día de hoy Les anunciamos hace ya un par de días que habíamos contado con la anuencia Y el compromiso de Natalia Trenki, a quien vamos a tener en nuestro programa en el día de hoy Es una destacada psiquiatra de niños Ustedes saben que en el tema de la ballena azul se siguen generando consultas, preguntas, cierto grado de incertidumbres Y sobre todo Y hay más casos, ¿eh? Claro, han aumentado los casos Algunos quizás, bueno, no estaban participando del desafío Pero esto ha revitalizado el concepto de atención, de vínculo cercano Entre los adultos y los adolescentes Y además, mira, uno de los casos es una niña que fue alumna brillante, abanderada, deportista Y aún así cayó en este tipo de situaciones Y esto también nos hace vencer el preconcepto, el prejuicio De que no, son niños o niñas que han tenido problemas de relacionamiento, depresivos No, no, vamos a tomárnoslo como en general Me da la impresión de que los medios se están tomando con seriedad Como corresponde, están hablando los especialistas De no ir a encasillar o al prejuicio con respecto a estas víctimas Que son adolescentes, preadolescentes o en algunos casos niños Porque eso también puede hacer que se nos enmascare algún caso Ah, no, fulanita, no, menganito, no Porque le va a bárbaro en el liceo Y tienen, son sumamente exitos Bueno, sí, más despacito y más atentos Que es una de las cosas que propone Natalia Exactamente, con ella estaremos conversando Pero antes vamos a recibir un contacto telefónico Con el secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República El licenciado Nelson Villarreal ha llevado adelante más de un encuentro Con las familias sirias Ustedes las recuerdan seguramente Que decidieron acampar en Plaza Independencia Esa situación ha sido modificada en las últimas 48, 72 horas Quedan en Montevideo aún tres de los hijos de estas familias La que volvió, la que estaba en Salto Decidió volver hacia allá Esos tres hijos mayores se han quedado Con el objetivo de buscar trabajo Vamos a hablar entonces con el director de Derechos Humanos Porque hay también por parte de esa secretaría Una exhortación a nuestra población A brindar oportunidades a estas personas Villarreal, buenas tardes, bienvenido a La Tarde en Casa Buenas tardes Mario Galdías Sotelo, feliz cumpleaños Muchas gracias Estaba cumpliendo años Muy amable, muchas gracias Y están hablando de las mutaciones para adaptarse Creo que hay que tratar de tener esa capacidad De manejar la incertidumbre Y adaptarnos también en todos estos temas Que vamos a hablar ahora Bien Villarreal, finalmente Ustedes se tomaron un tiempo También fueron muy discretos Decidieron no hacer declaraciones públicas Tratar de conversar de manera reservada Estas familias levantaron su campamento Sí, a ver Esto duró 23 días Nosotros el día 3, el día 7, el día 9 Hicimos informes Queremos agradecer a la prensa Que entendieron el proceso que hicimos Que tenía que ver con tener la prudencia suficiente Para que la negociación llegara al resultado Que por suerte llegó Que no necesariamente a vecinas Cuando llegan como uno las planifica Pero la prudencia y la reserva Ayudó que llegáramos al resultado De retomar el proceso de apoyatura Que ya estaba establecido Y de fortalecer las capacidades Tanto de redes sociales Como de búsqueda de trabajo Es decir, creo que las dos familias Que habían acampado De alguna u otra manera Más allá de que uno no compartiera El método Es entendible Familias numerosas Que se ven ante el desafío De cómo dar continuidad A su sustento Entonces, bueno Creo que el diálogo Que fuimos haciendo Les fue mostrando No solamente la persistencia Del apoyo Del Estado Que está acotado A dos años Y a un año más Que es el que estamos transcurriendo Sino de generar en la sociedad La posibilidad de búsqueda De apoyos y de redes Puesto que esa es la diferencia Que tienen ellos Como personas vulnerables Al lado de otras Que en nuestro país hay Y es que están en un país En una sociedad En una cultura muy distinta Entonces, bueno Lo que hemos optado Y ellos entendieron Que ese proceso era factible Como eso lo habíamos planteado Villarreal Habían trascendido Algunas informaciones Las personas que estaban En esa colonia En Salto Decían que habían tenido Un ganado Un ganado ovino Que ese ganado Había ido muriendo Que ellos tenían Un técnico Que el técnico Venía una vez por mes Que no habían acertado En cómo criar esos animales Eso también se reforzó Porque ese es el espacio Que tienen Y del que Tienen que hacer caudal Para poder sobrevivir Bueno Ustedes hablaban En otro tema Antes Que no hay que tomar Las cosas aisladas Porque si no No se comprende La que habla Es que es un proceso Yo creo que esa información Hay que visualizarla En el ensayo Y error Donde de alguna manera La apoyatura Que se les dio Ellos Manejaron De una forma Se los asesoró De una forma Que quizás En algunos casos No tuvo los resultados Esperados Pero ahora Lo que vamos a hacer Justamente es reforzar Con una pradera Reforzar Con un microemprendimiento Que ya estaba Establecido antes Que va a permitir Comprar ganado Como a las otras Cuatro familias También se las está apoyando Con un microemprendimiento Un recurso específico Para que puedan desarrollarse Y un referente Que les pueda Acompañar Pero yo creo que acá Debemos incorporar La dimensión sociocultural Y a veces Hace que el feedback No sea claro Y entonces Bueno Hay que reforzar Ustedes saben Que la comunicación Es equívoca Nunca es unívoca Sí Y en este caso También a veces La barrera cultural Genera también Hábitos A la hora de manejar La verdad Diferentes Totalmente Porque sabemos Que eso es una construcción social ¿No? Claro Y entonces Todos nosotros Estamos como dando Por sentado Algunas cosas Que no necesariamente Estas familias Lo tenían Comprendido De la misma forma Yo si quisiera Reforzar Es que hoy en el país Hay 500 refugiados Tenemos 5 familias sirias De las cuales 2 Ha sido más problemático Ese proceso Pero hay 3 Que se han ido insertando bien Entonces No cabe la menor duda De que el trabajo Y acompañamiento A veces se da Por supuesto De que si yo le doy A alguien Esos animales Para trabajarlos Los va a hacer De la misma forma Que lo haría Cualquier persona Aquí en Uruguay Y aquellos Que hayan intervenido En poblaciones O grupos vulnerables Saben que a veces Los códigos Son distintos Y eso aumenta El margen De problemas Bueno Poder reducir Ese margen De dificultades Es un poco La apuesta que hay Entre ello Cómo fortalecer Las redes En su entorno Para que ellos Se puedan dejar También apoyar Asesorar Y acompañar Digamos También lo otro Es que el núcleo familiar Una unidad productiva Con 15 personas En Uruguay No es fácil Que sobreviva Y entonces Por eso mismo Ellos mismos Llegaron a la conclusión A partir del diálogo Que fuimos teniendo De que los adultos Mayores Jóvenes Buscaran trabajo Externo A la chacra Y que Insertándose ellos También podían Acompañar Y apoyar A un núcleo De padre y madre Con los niños Es importante Esto que decía Neso Porque Los números Indican que La inmensa mayoría De aquellas personas Que se beneficiaron Con la política De refugiados De Uruguay La inmensa mayoría Está tratando De salir adelante Trabajando Trabajando Estudiando Y hay dos familias Sirias Que son la minoría Incluso dentro De los sirios Que han presentado Algún tipo De reclamos O de problema De adaptación Esto podría ser Una buena manera De ver El fenómeno Más amplio De De los refugiados Que han llegado A la Uruguay Claro Gerardo Esa es Yo creo que La clave Y es decir Uno puede ponerse En el lugar del otro Sin compartir La demanda Uno puede decir A cualquiera de nosotros Si nos ponen en medio De China O de la India En una cultura distinta Con 14, 15 hijos ¿Qué hacemos? Uno puede comprender No significa Que justifiquemos La forma de la demanda Ni la manera De relacionarse Pero El proceso Que hemos establecido Que yo asumí En septiembre Del año pasado Es Una intervención De lo que El presidente De la república Nos ha pedido Que es un acercamiento O sea Un gobierno de cercanía Y por otro lado Una construcción De visión estratégica De la cual De aquí hay que Sacar aprendizajes Para crear protocolos De acompañamiento A familias Que están en condición De refugio O de inmigración ¿No? Claro Porque de algún modo Cuando Uruguay Esto fue Principalmente En el gobierno anterior En el gobierno De la administración Mujica Decide recibir A estos refugiados También asume Una responsabilidad Muy grande Este no es Este no es Un país donde Hay una llegada De refugiados Permanentes Como está ocurriendo Por ejemplo En algunos países De Europa Tampoco es un país Que le sobren Los recursos Ha sido un desafío Para el gobierno Por ejemplo Avanzar en este tipo De crear protocolos Obvio Yo creo que Hay que poner Dos o tres niveles Uno que tiene que ver Que tenemos que Tomar conciencia Geopolítica No solo de la crisis Ambiental Sino de la crisis Humanitaria Que está viviendo El mundo Los desplazamientos Brutales Que no son No son solo Un país Un país que no son Un país que se está envejeciendo Y a la vez Tiene que ver Racionalidad De cómo se maneja Esto Es decir Tener Este Un abordaje Que sepamos manejar Este proceso Pero los resultados Para nosotros Son de que podemos Aprender de esto Y tenemos Que buscar Cómo integrarlo Y en términos generales Los resultados Son positivos Lo que pasa Este tema Emerge a la consideración Pública Cuando ocurre Algún problema Por ejemplo Que esta familia Que vino de Salto A poner una carpa Para reclamar En la plaza Independencia Si Sucede eso Uno por respeto A la privacidad De estas familias No podemos Increíblemente Contar Los hermosos Procesos de emancipación Que estamos viendo Procesos De reconocimiento De igualdad Masculino Femenino Lo que estamos viendo También Situaciones dolorosas De culturas Bastante Distintas En algunos aspectos Pero por otro lado Que se van abriendo A la interacción Con los uruguayos Y que muestran De que Podemos tener Mucho más esperanza De que esto Va a ser mucho más Beneficioso Para todos Y para ellos De lo que a veces Emerge como un problema Puntual Que no es menor Reiteramos esto De que si la sociedad Civil Junto con la política Pública Puede apoyar Para que ellos Se inserten Para que encuentren Fuentes laborales Para que encuentren Redes sociales Creo que De acá A una década Vamos a ver Cosas mucho mejores De las que hoy A veces Pueden ver puntualmente Agradecemos mucho Este contacto Y vamos a volver A hacer O tratar De otro similar Porque hay dos casos Que nos interesa Profundizar Una de las personas Que llegó En este grupo Padece Un cáncer Y está siendo tratada En nuestro medio Nos gustaría Tener Bueno Tener información Al respecto En la medida Que se pueda Compartir Y siempre Preservando Y queremos saber Qué va a pasar Con Yijab Porque también Se acaba Su ayuda A fin de año Bien A ver Yo Pero eso Lo hacemos otra tarde María Inés Este A la disposición Y todo lo que ayude A informar a la ciudadanía Y que todos vayamos Comprendiendo Muchas gracias Gracias Hasta luego Estábamos en el límite De tiempo Nos quedamos con Esos dos variables Para manejar En una próxima entrevista Y nos vamos A una pausa No sin antes Consultarlos Se enteraron De la promo Espectacular De Arredo Desde este jueves 27 Y hasta el domingo 30 de abril Aprovecha la promo 3x2 Combinable Entre todos los productos Llevando 3 unidades Pagás 2 Válida para todos Los productos De cama Baño Cocina Y objetos de decoración Ideal para renovar tu hogar No te pierdas Esta promoción increíble Y acercate vos también A los locales de Arredo Este jueves 27 Viernes 28 Sábado 29 Y domingo 30 de abril Solo tu verras Solo tu verras Solo tu verras Solo tu verras